. Yo te apuesto este. A ver, vos. A ver, dale. Dale. Con ese reloj come la mitad de los peones. Si tanta culpa te da, ¿qué haces acá, Fermín? Porque vos pregonás el socialismo, pero amás el capital. Si yo soy capitalista, ¿vos sos honrado? Qué cobarde que sos. Otra vez, la defensa india del rey. El ataque de los cuatro peones. Todavía no aprendiste a desarmar la jugada, así que sí, la voy a seguir haciendo. ¿No te aburres jugar siempre igual? ¿No te gustan los desafíos? Amanda, ¿pasa algo? El señor Germán. ¿Qué pasa con papá? Lo mataron. Seguí jugando como un cobarde. Puedo oler la manera en que moves tus peones. Por eso me daba cuenta que estabas cerca. El ataque de los cuatro peones. Fermín, hermano, ¿no aprendiste nada de ajedrez? Solo doy las batallas necesarias. Claro. ¿Sabes qué curiosa es la vida o la muerte, en tu caso? Antes peleamos por nuestro padre. Después por mi mujer. Y ahora por mi hijo. Nuestro padre, tu mujer, pero mi hijo. Así es nuestra relación, hermano. Una eterna partida de ajedrez. Solo que esta vez el tablero sobre el que jugamos es Noah. No me pidas que finjas ser un cheto Si soy cabeza y me queda bien esto No, no me pidas que no sienta tu calor Si solo me calientas ser tu amor Me gusta tu fachada de nena enojada Porque siento que de adentro te dan las corazonadas Quiero romper con todo lo que es falso Basurero de mentiras y engaños Llénate de besos con las ganas Un poco desnudo que te ama Te ama y te ama Quiero tenerte para cosas buenas Quiero tenerte para cosas malas Quiero tenerte para cosas malas Primero te bajaste de esa mesada, querido Porque esa mesada es italiana ¿Dónde está la mucama? Eh, Lady Franco Ah, Lady Ok Eh, mira, yo no los voy a amenazar Para que se vayan de mi casa Yo directamente voy a llamar a la policía Para que se vayan de mi casa 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 Vení, vení Fuera, fuera Fuera, vaya, vaya Vaya Y, ¿el karaoke para cuándo? ¿Cómo? Ya voy para allá ¿Vale? 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 ¿Vale?